Cierra tus ojos, escuchas tus versos de amor y de paz Me quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad Existen razones y no condiciones para amar Es muy poco tiempo que existe pa' amarte y voy a durar Porque poco el tiempo que a ti te conocí, me robas mi bella y me exigí Porque me cautivas y me llevas hasta allí Y yo tu bojita la quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Amor Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Amor Quiero que tú sepas que estoy dispuesto a ti Te llevo a la luna o hasta pared Y de lo que quieras, niña, lo hago por ti Pero no me pides que me aleje de ti Porque poco el tiempo que yo a ti te conocí, me robas mi bella y me exigí Porque me cautivas y me exigí y yo tu bojita la quiero pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi amor 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 Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor Amor Pa' mi, pa' mi, pa' mi amor 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 Amor